Música Sea blanco, seas negro, todo es para explicarla Criados allá abajo donde la luz no alcanza el suelo Perdido sin remedio, donde la vida te golpea Sea rubio o moreno Despierta machango, no vives en U.S. Aquí no te va a ir mejor, por tener clara la piel Los problemas cuando llegan no se fijan en tus leyes Y crecer donde crecí es tenerlas de perder El barrio obrero y orgulloso siempre Mientras sus sistemas enemigos a mi gente Ya hoy por hoy me la suda donde nace Quiero paz entre pueblos y guerra entre clases Unido y sin derechos laborales Calles frías asemejan la fruna de los glaciales Vengo de un lugar donde mezclan dinero y ley Y la palabra amistad lleva detrás la de interés Salir para la empresa y trabajo es la opción Cuando borran tu derecho roban tu jubilación Y saquean tu nación sin darte ningún provecho Grita revolución y quítale al cacique el pecho La gente esta desvendida lo plasmo en esta letra Camina por la calle y lo ve con etiquetas Yo no estoy en venta, no soy la marioneta De esta sociedad y la mierda que representa Grande empresa y cacique empresario Agárrense las panas que llegaron los corsarios Mi alma las palabras, la tuya corrupto aliento Llegó el momento, asenté mi violento También lo hace otro año más que sigo aquí La crisis pepe sigue me atrapa como ti La cosa esta chunga puntal En Canadá se nota y mi pueblo esta fatal En el parón, su vestido no quiere plomo Mientras como los paulinos sientaron su trono Vive como un rey a costa de mi gente Lo que yo veo negro es lobe transparente Menos trabajo pero suben los impuestos Factura hay que pagar hermano y no hay presupuesto ¿Qué es esto? Despierten ya de una vez Nos tratan como tontos coño y nadie los ve Alzate, coge knife y tu bandera Huya a los cobardes que la de España se quema Alzate, coge knife y tu bandera Huya a los cobardes que la de España se quema Alzate, coge knife y tu bandera Huya a los cobardes que la de España se quema Alzate, coge knife y tu bandera Aleluya a los cobardes que la de España se quema